Música Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te pudo Ya no te acuerdas cuando te dije ya no seas mala, que con el tiempo lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis sabores y ahora te toco a esa de llorar Y yo ando navegando, ya casi me pienso en ti, ni como mi despedida, que de mi cuesta en mi a ti Y yo ando navegando, ya casi me pienso en ti, ni como mi despedida, que de mi cuesta en mi a ti ¡Oye! ¡Oye! ¡Puro sabor! ¿Cómo estás? Cielo azul, cielo anulado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más luchoso cuando tú estás a mi lado Y hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Gracias por ver el video.